Gracias, Dani. Quise, te escucho, buen día. Buen día, Leo. Buen día al equipo que entra de buenas y malas. Bueno, estamos en frente de la municipalidad, sobre calle Urquiza y Santiago Francisco, donde, bueno, una columna importante de gente, principalmente de trabajadores de la economía popular, de la CETEP. Estamos con Mauro Rossi, quien es uno de sus representantes. Buenos días, Mauro. Bueno, ¿a qué se debe esta movilización? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por poder brindarnos este espacio de voz. Lamentablemente, otra vez tenemos que recurrir al confronte con el municipio debido a la falta de respuesta de todas las peticiones que se hicieron ya desde octubre del año pasado, en las cuales solicitamos ampliación en lo que significan los recursos hacia las copas de leche y los merenderos, respuesta hacia la emergencia en inundaciones que tenemos y en donde obviamente y lamentablemente el municipio siempre hace agua. Decime, esta movilización veo que están ahora yendo por calle Urquiza. ¿A dónde van? Tal cual es así. Si bien ahora nos estamos movilizando, desde las nueve de la mañana que estamos apostados aquí delante del Palacio Municipal, con la impronta de poder ser recibidos por el Intendente, y lograr articular alguna función concreta para nuestro sector, ya que no hemos tenido ningún tipo de respuesta, ya sea el modo alimentario, en asistencia a los merenderos, en chapa, en colchones, en zapatillas, para la agurizada, y entendemos que hoy lo electoral es atravesado por toda la ciudadanía, pero me parece que sería oportuno no esperar a lo electoral para poder solucionar los problemas realmente de fondo. Se ocupan mucho de lo urgente, pero no de lo importante. Y ahora también, en la misma manifestación que a nivel nacional se está desarrollando en todas las capitales de las provincias de la Nación, vamos a movilizar también hacia el área de desarrollo social, lo cual hemos hecho petitorios y las respuestas no están saliendo. ¿No lo recibieron en el municipio? En el municipio hay un grupo que está esperando justamente para lograr esta audiencia, pero para no agotar también a la compañerada, estamos dirigiéndonos hacia desarrollo social de la provincia. Desarrollo social de la provincia. Hacia ahí vamos nosotros ahora, porque hemos presentado algunos proyectos y petitorios en los cuales no hemos tenido respuesta concreta. Si bien nos atendieron, nos recibieron, se han comprometido hasta ahora, desde diciembre a la fecha, no han podido solucionar los problemas que les planteamos. Van a tomar por Urquiza, luego Italia, y Santa Fe hasta el... Exactamente, bajamos en contramano por Urquiza hasta calle Santa Fe, y ahí subiríamos hasta La Prida y nos abocaríamos delante de lo que es el Ministerio de Desarrollo. Gracias, Mauro. Muchísimas gracias, Mauro. Ahí teníamos la palabra entonces en esta movilización, Leo, que se está desarrollando. Ahora ya están liberando calle Montecasero, calle Santiago Francisco, le acaban de liberar los inspectores, pero calle Urquiza va la movilización, esta congregación importante de gente, como lo dijo Rossi, van a ir hasta calle Santa Fe y de ahí hasta Plaza Mancilla. Por lo pronto, aquellos vehículos, aquellos conductores que quieran transitar por estas arterias, ya les digo que va a estar complicado, va a estar cortado el paso, va a estar cortado el microcentro, al menos por un rato hasta el centro cívico, Leo. Bien, perfecto, Guille, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, bien.